Momento que ambiente se respira en una de sus comisarías. Vamos a parar en Barcelona, Lorena Cano. Lorena, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Bueno, pues después del cese de lo que podríamos decir la cúpula de los Mossos de Escuadra, recordamos el conseller de Interior, el director de los Mossos, también el mayor de los Mossos de Escuadra y después de leer en las últimas horas todas esas cartas de despedida, aquí os podemos decir que las comisarías de Barcelona, por el momento, total normalidad y tranquilidad y mejor prueba de ello, es ese mensaje que publicaba esta mañana los Mossos en su cuenta oficial de Twitter, pero si te parece, ampliamos después. Para ver cómo se han tomado esos cambios, eso, a pie de comisaría, los agentes de a pie, Lorena, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Bueno, pues aquí en las comisarías de Barcelona parece que la noticia a algunos les ha gustado, a otras no, pero lo cierto es que aquí, total normalidad, a pesar de esa carta que escribía esta mañana José Luis Trapero, en la que se dirigía a sus compañeros, en ella, como habéis dicho, se recordaba y pedía a los suyos que apoyen a su sucesor, pero Trapero también mandaba otro mensaje, les pedía a los suyos, ha dicho que sigan escribiendo la historia de Cataluña, allá cada uno como se lo quiera tomar, así que pese a todo eso, aquí en las comisarías de Barcelona, total normalidad y la mejor forma para dejar eso claro por parte de los Mossos ha sido esta mañana cuando han escrito un tuit, eso sí, muy escueto, en su cuenta oficial en la que han querido dejar claro que ellos van a seguir trabajando con normalidad porque dicen su trabajo no es otro que proteger y asegurar la seguridad de los ciudadanos tanto en Barcelona como en Cataluña, José Luis. Gracias, Lorena.